¡Precioso! Pues para terminar voy a cantar una canción de Gracia Monte que se titula Habla con los ojos ¡Qué bonita! Habla con los ojos ¡Precioso! ¡Precioso! Ay, habla con los ojos, mira mi silencio, con tus ojos y ama, que tu voz, cuando el Dios mira, cuando el Dios te cae en los pies y vientos de tu corazón, no cierren los ojos, para que el Dios que entre los caminos todo sea amor, mírame, mírame en silencio, que de nuestra voz no se entera nadie, nadie, nadie ha querido. No cierren los ojos, para que el aire quiso que entre los ojos no deseamos, mírame, mírame en silencio, que de nuestra voz no se entera nadie, nadie, nadie ha querido. ¡Gracias!